Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano, la hora del ñerismo y lo más rancio del resentimiento y la ordinariez, ha visto la oportunidad de vivir como rico. Por eso es la hora del ñerismo. Claro, vivir como rico con la plata ajena. Ese es el fondo del cambio. Si alguien quiere llegar a alguna posición social o quiere viajar a conciertos o alguna parte, hágalo y góceselo, pero con su plata, no con el dinero ajeno, con el dinero del trabajo ajeno. Se está legitimando vivir sabroso con el dinero de los demás. Qué vaina, ¿no? Bueno, ayer o esta mañana leí en el colombiano, escándalo en el fútbol colombiano, expulsados 15 árbitros por presuntas apuestas y amaño de resultados, detalles de la polémica. Entonces, ¿qué hace uno frente a una noticia de esas? Inmediatamente preguntarle a la máxima autoridad del fútbol que está aquí en Estados Unidos, al presidente de la federación. Entonces, le escribí temprano y le puse como referencia el artículo del colombiano. Y le indagué, ¿fue por esto o por malos? Invoco la verdad, señor presidente. Me ha contestado textualmente Ramón Yesurún. Canallada total. Salen por edad o por temas técnicos. Apuestas, nada que ver. Entonces, esa es la respuesta oficial. Yo sí sé, porque me lo habían dicho ya desde la federación, hace unos meses, que iban a salir varios árbitros, por malos. Por malos. Algunos no llegaban ni siquiera a probar dos saltos sobre una cuerda. O sea, físicamente estaban mal. Y la incompetencia sumado o sumada a la mala condición física, pues lleva a que out fuera para la casa. Lo demás, si hay alguna prueba, si hay alguna investigación, pues hombre, que salga. Y en caso de ser eso cierto, que lo niega la federación, tendríamos una competencia totalmente deslegitimada. ¿Saben qué quiere decir eso? Una competencia totalmente deslegitimada. Entonces, ahora que apuestas, apuestas hay. Que puede haber alguien mezclado, seguro. Pero yo no creo que tanta gente. Porque es que aquí en esta lista que entregan, sí encuentro mucho malo. Mucho malo. Mucho incompetente. Vamos a ver qué pasa. Aquí nunca pasa nada, pero vamos a ver qué pasa. Como tantas novelas se han escrito en torno al caso Falcao. Lo mío es oficial. Voy directamente y hablo con el máximo accionista de Millonarias. Y lo ubiqué el fin de semana. Primero le dije, doctor Serpa, escúcheme, así sea en broma con Julio Sánchez, no está bien que usted le diga a Santa Fe que es un equipo chico. Primero, porque eso no es verdad. Y segundo, porque usted está borrando con el codo lo que hizo con la mano. Le está dando papaya un montón para que lo vuelva en chicuca cuando usted hizo una cosa muy importante para el fútbol colombiano, como fue traer a Falcao. Lograr traer a Falcao. Así sea con espejito, pero logró traerlo. Y me dijo, no, tiene razón. Voy a dar una declaración a las dos de la tarde. Creo que era en Caracol o en la FM. O en Blue, no sé, en una de esas radios. Y voy a presentar las excusas del caso porque seguramente la gente no entendió que esto era una broma con Julio. Porque usted sabe que Julio es hincha de Santa Fe y tal, y me echó un rollo. Le dije, por lo que sea. Eso no tiene por qué entenderlo el ciudadano de a pie. Y eso no está bien. Santa Fe es una institución respetable, es una institución grande, y por si acaso tiene más títulos que millonarios internacionalmente hablando. Por si acaso. No. Entonces no le puedes decir chico a un equipo que tiene esa historia. No, ya ninguno. Si no lo es. Si lo es, no hay ningún problema. Pero Santa Fe no lo es. Y de inmediato tocamos varios temas. Me dijo, me adelantó, que entre hoy y el miércoles llegará un talentoso jugador colombiano. Si terminan, ¿no?, de armar los números. Los números iban muy bien. Hasta el sábado que tocamos ese tema. Los números iban fenomenal. Entonces, si los números terminan cerrados, entre hoy y el miércoles, el millonario va a tener un talentosísimo creativo colombiano. Yo sabía que tarde o temprano iba a caer en alguna parte importante. Yo sabía. Bueno, ya llegará el momento en que Millonario se los anunciará. Como yo no ando detrás de la chiva ni esas cosas. Pues a mí, a mí me gusta más analizar. Ahora, cuando tengo una noticia la doy, claro que sí. Y tengo el nombre de ese jugador, pero me pidió la reserva del caso y la voy a guardar. Como también que, aparte de esa lista de uruguayos, paraguayos, afganos y todo que han sacado de volante de marca, hay un colombiano, uno. Uno, que les gusta mucho. Ahora, el asunto es que el equipo que lo tiene quiere, pues, el oro y el moro. Pero los únicos candidatos para volante de contención, o volante 5, o volante tapón, o pivote, o poste, como le quiera llamar, no son, los únicos candidatos no son ni argentinos, ni uruguayos, ni paraguayos. No, también hay un colombiano. Y un colombiano muy bueno. Muy bueno, me consta. Y lo de Falcao. Claro, en plena conversación, cuando estaban tocando estos temas de la posibilidad de que él viniera a Colombia, se mencionó el asunto aquel de no jugar por fuera. Y le escuché a los dirigentes que estaban conversando con el entorno de Falcao, que en esa conversación, o en una de las conversaciones originales, se mencionó no jugar por fuera de Bogotá, por una razón de seguridad y de logística. No lo desmientan porque es así, yo lo puedo demostrar. Eso lo hablaron. Otra cosa es que Falcao, él, personalmente él, y me lo ratificó Gustavo Serpa el sábado, fue él, personalmente él, quien dijo, no, 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 a ver, paren. Si yo voy a Millonarios, como fui al Rayo Vallecano, al Manchester, a todas partes, al Porto y demás, si yo voy a Millonarios, voy a ser uno más. Yo quiero que me tengan en cuenta en todos los partidos. En casa o fuera de casa. Lo que diga el técnico. Si el técnico me necesita, yo juego. Fue él el de la iniciativa. Ahora, que Millonarios ha organizado las cosas para jugar en el campín, los partidos de local, sí, le falta uno, Patriotas, pero no en la era del Mundial. En la época del Mundial no puede jugar en Bogotá. Y si dicen que lo arregló, no sé cómo lo puede haber arreglado, porque la FIFA no da esas autorizaciones. Si la FIFA llegara a darle esa autorización a Millonarios, abre la puerta para todos los Mundiales y para todos los países y para todos los equipos. Entonces, mañana, para el Mundial del 30, en Portugal y en Madrid, si al Real Madrid se le ocurre hacer un partido en pleno Mundial, entonces lo va a hacer. No, no. Eso tenga la más absoluta seguridad que no se da. Y si lo consiguió Millonarios, pucha, abrió una puerta, abrió la caja de Pandora. Otra cosa es que haya reacomodado el calendario, que juegue varios partidos en condición de visitante y luego acomode terminado el periodo de embargo, así se llama, embargar la cancha, terminado el periodo de embargo, pueda ir a jugar en el Campín. Además, es lógico, Millonarios quiere sacarle la renta, ¿no? A Falcao. Ahora, va a depender que él siga, porque esto es por seis meses. Esto es por seis meses. Va a depender de dos cosas que él siga. Primero, que le vaya muy bien. Y segundo, que con irle a él muy bien, Millonarios salga campeón. De lo contrario, es imposible. Millonarios campeón y él muy bien, entonces ya se verá cómo se va a pagar esa fortuna que hay que pagarle a la DIAN. porque empezará a contar o empezó a contar el plazo de 180 días en un año desde el mismo día que él estuvo aquí cuatro días, que fue en el mes de mayo. O sea, de este mes de mayo hasta el próximo mes de mayo, no puede juntar más de 183 días. Ya estuvo cuatro, le faltan 179. No puede juntar más de 179 porque si no viene y paga impuestos aquí. Y es mucha plata. En un cálculo que me han hecho, ¡Uy! Mucho dinero. Bueno, eso es futuro. Por ahora, es lo que hay hasta aquí. Nada más. Fui anoche a Aljarrouk a ver a Uruguay y me fui expresamente a ver a Uruguay porque Uruguay se va a encontrar con nosotros. Si todo sale, si todo sale, como estamos creyendo y pensando, Colombia jugaría cuartos con Uruguay o Estados Unidos y luego jugaría seguramente contra Uruguay una semifinal porque los cruces son con ellos. Los cruces del grupo nuestro con ellos. Entonces, nosotros tenemos Estados Unidos, Uruguay o Brasil en el horizonte. Me fui a ver a Uruguay. No lo había visto desde las eliminatorias. Tengo clarito primero que sobre el papel sobre el papel para mí cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Yo lo hago desde el fundamento futbolístico nada más. Hoy por hoy los dos mejores equipos del continente son Uruguay y Colombia. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Pero yo entiendo que existe Argentina que todavía existen los pases de Messi que hoy cumple 37 años que le cuesta mucho físicamente ya tiene razón al decir que es última copa y que va a ver qué sucede de acá a dos años para saber si juega o no el mundial pero uno de los dos mejores jugadores del mundo porque el otro es cristiano gustele a quien le gustare está ya en las últimas pero igual hace sus pasecitos con los que resuelve los problemas y tira la puerta y hace goles y tal. Argentina vive de él y del Dibu porque renovación no hay ninguna siguen los mismos los mismos Escaloni no se ha arriesgado ¿por qué? porque con este grupo ha ganado todo ha ganado copa ha ganado mundial y les va a sacar la leche y los va a exprimir hasta que ya estén por ahí con bastón arrastrándose para ser un problema para el fútbol argentino Ah, tiene cantidades el diablito Echeverry no sé cuál y no sé quién pero ¿y si no los ponen? Por eso Argentina tiene un promedio de edad alto casi 29 años A ver no confundamos una cosa es que Bilardo haya dicho y tiene razón que un equipo o un jugador con 27 años está en la edad ideal pero eso no quiere decir de que hay que llenar eso de viejos para hacer un promedio de 27 o 28 años yo creo en las renovaciones cuando los jugadores jóvenes juegan y creo en las mezclas útiles porque eso es lo que me han enseñado y yo tengo que hablar de lo que aprendí sí, porque yo no yo no tengo todavía el poder de inventar nada de algo que de pronto no sé entonces hablo de lo que aprendí y eso es lo que aprendí Perú y Chile son las elecciones más viejas no tienen renovación Miribera yo el caso peruano lo conozco no tienen con quien renovar y Chile ahí está Brau el único el único defenestrado por Gareca fue Vidal en cambio usted ve que todas las elecciones centroamericanas y que Brasil y Uruguay con esas elecciones centroamericanas más Ecuador son los equipos que más jugadores jóvenes tienen por eso Brasil no ha podido hacer equipo todavía está tratando de hacerlo está en esa etapa de transición yo no lo descarto a Brasil porque como le parece está lleno de individualidades buenas todavía equipo no hay y vienen de una eliminatoria perversa hasta Venezuela les empató allá solamente le ganaron a Perú y a Bolivia es que no le han ganado a nadie más a ningún otro equipo le han ganado y no han jugado bien pero están en esa etapa de transición el asunto es que va a llegar el día que eso va a explotar o sea que va a dejar de ser un conglomerado de individualidades y se va a convertir en equipo y de pronto esta etapa en la que están juntos con el técnico les puede servir entonces yo no lo voy a descartar no yo a Brasil no lo descarto y Argentina tampoco porque tiene los pases de Messi tiene el tibu y tiene ya una cosa más o menos aceitada pero jugando al fútbol Uruguay y Colombia son los mejores hoy por hoy son los mejores entonces me fui anoche a ver a Uruguay contra Panamá los resultados siempre son engañosos no siempre gana el mejor y muchas veces el resultado es muy cortico ayer por ejemplo a Estados Unidos le pudo haber hecho 5 o 6 a Bolivia ¿quién lo impidió? el arquero tuvo como 8 o 9 paradas ayer este arquero arquero de Mosquera creo de Panamá tuvo 4 o 5 en el primer tiempo y las que se come Darwin y las que se comió Araujo y la que se comió de Arrascaeta y tal pero uno ve funcionamiento y eso es lo que importa por lo menos para mí y les puedo hablar de cosas es un equipo invasivo juega en campo contrario con mucha agresividad y es muy fuerte nosotros somos parecidos pero ellos son un poquito más agresivos y más fuertes físicamente y no dejan salir al contrario si al contrario quiere salir en corto lo obligan siempre a jugar largo y como tienen centrales de buen cabezazo y tienen centrocampistas para segunda jugada ya en el campo contrario ellos manejan eso bien lo manejan bien es buen equipo muy buen equipo ganó 3-1 puede haber ganado en el primer tiempo tranquilito 5-6-0 sin problema pero o no la metió o el arquero lo impidió pero me fui a verlos porque hay que hacerle scouting a este equipo que tarde o temprano se va a encontrar con nosotros y ese día que nos encontremos va a ser la disputa entre los dos mejores hoy por hoy y el mejor de la eliminatoria frente a nosotros porque el mejor de la eliminatoria es Uruguay o ha sido yo no sé de acá en adelante lo que he visto hoy nos toca a nosotros y claro entonces empiezan las historias de siempre el partido de paciencia que siempre es bueno ganar el primer partido bueno eso no lo dice España España perdió en Sudáfrica contra Suiza y terminó campeón del mundo Argentina empató el primer partido contra Chile y fue campeón de Copa América Argentina en Catar perdió con Saudí y fue campeón del mundo no lo que pasa es que se van haciendo cosas de cliché de frases de cajón entonces el partido de paciencia siempre hay que ganar el primero porque si no entonces te jodes y ya les expliqué que no es así no mire todas las historias son distintas en clasificatorias Colombia hizo dos partidos excelentes como en los amistosos dos no más que fueron contra Venezuela mucho tiempo y contra Paraguay el primer tiempo eso fue muy bueno muy parecido a lo de los partidos amistosos ya el resto dando tumbos contra Uruguay ratos buenos ratos malos contra Brasil fueron cinco minutos de efervescencia y calor liderados por Lucho y Richard Ríos y se comieron eso hicieron dos goles en cinco minutos siete minutos hoy Colombia perdía con ese gol comenzando el partido se fue Vinicius lesionado después Camilo atajó dos pelotas impresionantes una Martinelli al palo izquierdo que todavía me acuerdo la estoy viendo en este momento mientras las cuento son cosas que pasan desapercibidas para la mayoría pero pues para mí son fundamentales entonces nosotros no hemos tenido partidos en eliminatorias completos hemos tenido partidos emocionales sobre todo cuando jugamos de local todo es muy emotivo muy emotivo pero es que lo emotivo no es futbolístico ¿verdad? uno también puede ser muy emocional en un concierto entonces Colombia ha tenido contra Paraguay un primer tiempo primoroso Colombia tiene muchas cosas buenas que es lo que hacen que racionalmente uno diga o permita que uno diga lo que he dicho y seguiré diciendo este equipo tiene con que ganar la copa mínimo llegar a la final ¿qué es lo mejor de Colombia? primero la variedad de registros es un equipo que tiene jugadas de estrategia o sea pelota parada que tiene presión salida presión en la salida del contrario o sea bloque alto recuperación contraataque corto tiene la posibilidad de plegarse o sea pararse en la mitad del campo recuperar ahí contraataque corto induce error y si no induce error y el error lo comete el rival en ambos casos Colombia aprovecha el error cometido por el rival todos esos son registros ¿no? tiene contraataque tiene posibilidades en elaboración y muchas juego por banda ataque por cinco carriles tiene un montón pero el menú es variadísimo unas cosas le salen mejor que otras pero tiene en el menú todos esos platos es muy sólido en el medio Lerma le ha dado una personalidad a este equipo enorme y Mateus Uribe que es el que el que menos le gusta a la gente claro Richard se ve más porque Richard es más joven más fresco y va un poquito más arriba es más ocho en cambio Mateus es más cinco Mateus es más cinco Richard es más ocho y como Colombia juega uno dos en el medio Lerma juega delante de la línea de cuatro y dos interiores el que es más ocho se ve más que Ríos Mateus se ve menos pero se siente porque él viene a hacer la segunda figura porque Colombia aparte de eso tiene varias estructuras no solamente tiene varios registros sino varias estructuras 1, 4, 1, 2, 3 es una estructura 1, 4, 5, 1 es otra estructura 1, 4, 2, 3, 1 es otra estructura Colombia maneja todas esas estructuras pero lo del medio con Lerma adelante de la línea de cuatro si se mantiene el triángulo Mateus por derecha y Arias por izquierda son muy fijos muy firmes muy seguros saliendo y retrocediendo Armando figura 4, 3 inicialmente cuando pierden la pelota regresan rápido ¿no? es importante que ha salido de la psiquilla Borré pero es que Borré te da la opción de jugar sin pelota Córdoba te da la opción de jugar por los tres carriles centrales Córdoba es más potente más nueve referencia yo eso aquí se los explique ¿por qué no hablo de Borja? bueno Borja debe ser una carta que tienen ahí uno no sabe en qué momento la puedan usar pero con Borja es darle la pelota para que la meta porque Borja no te ayuda en nada más es otro tipo de jugador la llegada de los interiores como la llegada de los laterales es vital tenemos laterales asimétricos uno se queda el otro va armamos línea de tres con el que queda y si no se mete Lerma entre los dos centrales y salimos simétricamente con los dos laterales es otro registro que el equipo tiene tiene gol en 20 jugadores o 21 jugadores todo eso es muy bueno miren estoy hablando de un montón de cosas muy buenas que tiene el equipo Lorenzo es buen técnico que no comunique bien o que o que a veces lo arrasen por debilidad de carácter pues eso ya es otra cosa o que lo aproveche en defensa nosotros tenemos problemas y el problema está en el vacío que genera la espalda de Muñoz eso hay que corregirlo y si hay un aspecto muy importante y es la continuidad Colombia tiene 40 45 minutos muy buenos primero en el segundo tiempo ahora es el primer tiempo pero hay un bache siempre de 10 o 15 minutos o sea el equipo tiene que volver más activado los entretiempos o salir más activado Colombia es un equipo que está saliendo activado está resolviendo partidos en 5 minutos y ya después trabaja el juego el adversario de los 5 minutos ya se ve perdedor entonces a partir de ahí ya el equipo edifica otra cosa ¿verdad? pero si hay que tener mucho cuidado con los relevos hay unos problemas de relevo sobre toda la espalda de Muñoz hay un problema de relevo y hay un problema de 10-15 minutos de vacío de bache que si no se da arrancando el segundo tiempo se da terminando el juego por eso Romania nos hizo después de un 3-0-3-2 y casi nos iguala por eso Estados Unidos se puso después del 2-0-2-1 el equipo tiene un bache es como si como si generara demasiada confianza el haber logrado ya el objetivo o tomarse un reposo después de tanta intensidad en 30 35 o 40 minutos el técnico debe ya tener diagnosticado eso y ya también creo que lo debe tener solucionado porque esos son defectos serios y ciertos que el equipo tiene y mañana llega un tal Messi un tipo de esos un Darwin una cosa de esas y te aprovecha lo que no se aprovechó por parte de otros rivales más flojos en partidos amistosos eso es importante para terminar los amistosos ya se acabaron ahora estamos en partidos oficiales y la fe está el fútbol está ya acá en adelante corresponde a ellos yo creo que lo pueden hacer lo pueden hacer tienen con que hacerlo y es hora de hacerlo Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores